Un caso muy triste que tuvo que ocurrir esto. Así reacciona Gregorio Lozano, experto en consejería y terapia no relacionado al caso, sobre el apuñalamiento que involucra a dos hermanos menores de edad. Se trata de lo que ella batalló en controlar, que vino siendo sus emociones, el coraje que le ganó. Fue la tarde del miércoles que autoridades de la policía de San Antonio llegaron al 7150 de la calle Woodlake Parkway tras el reporte de un apuñalamiento. Ahí encontraron a un niño de 12 años con heridas en el cuerpo. Autoridades indican que los dos hermanos comenzaron a discutir. El reporte añade que la madre de los menores llevó afuera a la niña de 13 años para intentar calmar la situación. Sin embargo, presuntamente la niña corrió hacia adentro, tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló a su hermano, dejándolo en estado de salud crítico. Si la mente se bloquea, uno no más reacciona y dejamos de pensar. El experto indica que la manera en que un niño reacciona a cualquier situación podrían identificarse los factores de la acción. Si haya habido alguna trauma, que la niña ha pasado o simplemente fue una reacción tan intensa. Enfatiza en la importancia de que los padres inculquen una convivencia estable para evitar este tipo de comportamiento en los niños. La fundación de una familia estable es la paz y la armonía. Eso viene con mucho amor. En caso de enfrentar una situación similar, le recomienda a los padres una solución inmediata. Separarlos. El niño que sea el que está muy enojado es el que se tiene que confortar, abrazarlos. Añade que los padres deben ayudar a los hijos a regular sus emociones. El mensaje directo para los niños es... Si batallan con sus emociones, que agarren ayuda. Que le llegan a sus papás, que le llegan a un maestro, a un consejero de la escuela.